El proyecto de movilización social para la educación preescolar en el municipio de Estelí, ejecutado por el Instituto de Formación Permanente INSFOB, surgió en enero del 2008, en 74 comunidades de 4 subzonas rurales, El Regadillo, La Montañita San Roque, Miraflor Iziquí, Santa Cruz y 28 barrios de los 3 distritos urbanos de Estelí, dando cobertura a 139 preescolares comunitarios. Bueno, este proyecto nace a partir de un diagnóstico que se hizo con los preescolares comunitarios y como el INFOB los ha apoyado desde 1990. Entonces, nosotros mirábamos la necesidad de que realmente la comunidad se relacionara más con los preescolares comunitarios buscando también un buen desarrollo y sobre todo que los maestros de preescolar comunitario realmente pudieran ejercer su liderazgo, que realmente son líderes. Un pedazo de sieno, un límite a la cual se formó, con ese lindo es el sueño, el sueño donde ya has sido. Bueno, en mi comunidad, verdad, se sensibilizó a padres y madres de familia y esto, verdad, motivó para que los padres de familia mandaran a sus hijos al preescolar. Ya que yo como educadora, me siento, verdad, muy agradecida con este proyecto, ya de que en años anteriores no éramos tomadas en cuenta y nuestra labor, verdad, no se miraba de gran importancia. Ahora me siento una educadora capaz, una líder capaz. Para la intervención del proyecto se plantearon los siguientes objetivos, fortalecer los niveles de participación familiar, comunitaria y social, pero además el reconocimiento y respeto al liderazgo de las educadoras comunitarias en sus territorios, incentivar el compromiso de padres, madres y líderes del fortalecimiento a la participación de las instancias organizativas de la sociedad civil en el tema de la educación, contribuyendo a los objetivos de desarrollo del milenio referidos a la integración de la niñez en la educación primaria a través de la educación preescolar, erradicación de la pobreza, equidad de género y sostenibilidad ambiental. Pues que estamos bien agradecidos con INFOC porque INFOC no es que solo los llegó a hacer el preescolar, los hizo el preescolar pero también los capacitó, los organizó, para que nosotros ya si el proyecto de INFOC se los iba, entonces nosotros ser capaces de ir resolviendo nuestros problemas para siempre mantener ese preescolar para los niños. Esto sensibiliza en gran manera a los padres para que eso lo exhorte a mandar a los niños a los preescolares, que era algo, que los papás nunca se integraban a eso y no le tomaba mucha importancia a la educación de preescolar. Un aplauso para el niño. Y también nosotros logramos el 95% de la retención escolar como consejo de preescolares comunitarios, logramos eso y una matrícula del 93%, que fue un impacto grande. Si es uno de los proyectos de que el INFOC se siente satisfecho, como de haber cumplido con una tarea importante, sentimos que estamos cumpliendo con el sueño de Felipe y Mary Barreda, que era realmente desde que el INFOC nace, con el pensamiento de Felipe y Mary y de otros compañeros que fundaron el INFOC, es exactamente la lucha de los derechos de los niños y de los jóvenes. Entonces sentimos que hemos cumplido. Aquí se cumple aquel salmo que dijo el salmista David, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. La verdad que es una manera de compartir y de vivir juntos en armonía. Yo he estado sorprendido en tres años que tengo de estar trabajando con este proyecto, ver cómo los niños han desarrollado una mente tan especial y verdaderamente a veces nosotros menospreciamos lo que tenemos, creemos que los niños no son capaces y sí, verdaderamente dándoles una buena enseñanza, una buena instrucción a nuestros hijos, nosotros podemos tener hijos sabios. La Unión Europea y la Casa del Tercer Mundo dispusieron los fondos económicos para hacer realidad el proyecto de movilización social para la educación preescolar en el municipio de Estelí. Los distintos sectores fueron apropiándose de manera entusiasta. Y hasta, finalmente, fue lo que llevó al logro de resultados exitosos. Porque la verdad que nosotros podemos decir y hemos hablado con muchos padres de familia, alumnos de las escuelas y dicen que es el único proyecto, el organismo, verdad, que ha apoyado a nuestras comunidades. Bueno, uno siempre dice, no hay palabras, verdad, para agradecer, porque para mí de que este organismo que ha apoyado con este fondo, verdad, me siento muy agradecida. Y también ganarse la confianza del donante quiere decir que los fondos que ellos dan para estos proyectos realmente sea utilizado para lo que lo dieron y poder rendir cuentas claras. Yo creo que esa es la base. Queremos felicitar especialmente a las maestras que ya con gran amor se han dispuesto a enseñar. Gracias le damos a nuestro Cristo porque nos permite dar promoción de sexto grado y también de preescolar. Gracias le damos a nuestro Cristo porque nos permite dar promoción de sexto grado y también de preescolar. Gracias le damos a nuestro Cristo. Gracias le damos a nuestro Cristo.